¿Qué pasa? ¿Tú también quieres emulsar? No lo vais a creer, pero ha pasado otra vez. Me toca rellenar el agua. ¡Ya voy! ¡Café! ¡Café! Último lunes en Los Ángeles hasta septiembre. Ayer nos visteis, en el vídeo anterior, nos visteis colocar los muebles estos, nos fuimos a comer y por la tarde salimos a pasear, fuimos al centro comercial a devolver unas cosas que hemos comprado y que no nos íbamos a quedar. Bueno, yo que sé, que pasamos toda la tarde por ahí. Y esta mañana, mientras no dormía, he editado ese vídeo, me he dado cuenta de que tenía vídeo ya hecho, entonces para asegurarme vídeo para mañana martes lo he subido y he empezado este vídeo más tarde. Ahora vemos, son como las 12 menos algo, no se ha despertado de su siesta, mamá, duchada, vestida, todo, peinada. Nunca coloqué los juguetes, nunca ordené este armario de aquí y tampoco limpié las estanterías. Entonces, mi plan esta mañana es salir de casa, pero estoy esperando que llegue la hora de comer para comer en casa y ya irme después de comer. Tengo que ir a buscar una maleta de mano y también tengo que ir al estudio a practicar barre porque mañana he quedado otra vez con la chica que os digo que quedo para practicar y mejorar cosas y así. Entonces, quiero ir todo lo que pueda porque me han dado una llave todo lo que pueda cuando yo quiera, mientras no haya clase en el estudio, puedo ir cuando quiera. Todo lo que pueda antes de irnos a España para estar y además porque disfruto un montón cuando practico allí, lo que os digo, con el micro, las luces, el altavoz, la barra, todo es como mucho más de verdad. Así que bueno, no me lío, voy a limpiar esto, mientras Noa está aquí jugando, esperemos que me deje porque le encanta que es tenerme cerca o que esté con él, lo cual no me quejo, pero claro, cuando quieres hacer cosas es un poco complicado. Ya me está mirando. Sí, ¿verdad? Que es complicado. Que es complicado. Venga, vamos a por cosas para limpiar. Este armario no es que esté muy mal, ahí tengo su ropa más o menos organizada, ahí arriba tengo mantas y algunas cosas, pero luego aquí se lía el tropez porque aunque lo organicé con juguetes y libros, acaban de abrir la puerta de Spau. De coger y meter libros y juguetes, pues mirad, al final acaba siendo un poco caos. Y aquí tengo más pañales, cosas que voy a llevar a España, regalos que he comprado y algunas cosas que he de colocar. Esta es la situación. Ahí tengo una mega lavadora que poner de Noa y un espejito que quitamos allá del medio para que pasase la aspiradora esta redonda. Últimamente para limpiar, me estoy acostumbrando a limpiar con vinagre, cojo esta mega garrafa en Costco. Sobre todo empecé así por las cosas de Noa y la pica del fregadero porque se queda súper bien y es en utilizar tóxico. Y ahora estoy limpiando más cosas. Lo que se oye es cuando el vinagre entra en contacto con el bicarbonato, me gusta mucho. Así que nada, le voy a dar un buen limpiado a las estanterías y voy a poner los muñecos. También esto es lo que utilizo cuando compro muñecos de segunda mano. Antes de dárselos a Noa, evidentemente los limpio. Puedo mojar, los mojo directamente y los que no, les paso vinagre con bicarbonato. El color del agua lo dice todo. Estaba negro. Le he dado un segundo limpión. Si llueve no se moja como los demás y agáchate y vuélvete a agachachachachar que los agachaditos no saben andar. Estos son los que me voy a llevar para el avión. Este hace un poco de ruido pero con el zumbio del avión esto no se oye. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces, en la parte de arriba voy a poner cosas que no está usando, en las partes de abajo cosas que está usando y que nosotros le podemos bajar aquí a la alfombra o nos podemos llevar al salón. Y en la parte de allí igual, creo que en la parte de abajo juguetes que sí que estamos usando ahora y en la parte de arriba libros. Y por aquí mi idea es que no haya juguetes. Eventualmente pondré unas canastas de metal que he visto en Target. En una pues los gorros de invierno y los gorros de verano. En otra, como cosas que usamos para salir de casa. Como muchas veces decimos, coge una chaqueta, pues que no haya que abrir el armario y sacar de la pecha, sino que estén ahí, saca esa... O sea, Pau y yo nos entendemos. Las cosas que más usamos. ¿Qué pasa? Los juguetes en el suelo no te gustan, pero verlos aquí en la estantería sí, ¿no? Y le declaro a mami que para eso la estantería es nueva. Eso es un palo al avión, ¿no? ¿Qué hace, mamá? Está limpiando. Sí. ¿Qué quita, mamá? Sí. ¿Te quieres sentar aquí? ¿Aquí? Sí. ¿Tú coges esto? ¿Tú coges esto y mamá limpia? Vale. Muy bien. Así estoy terminando de limpiar. Y podría no grabar, podría incluso no limpiar. Pero eso, han pasado siete meses desde que no está en nuestra vida. Y supongo que me ha llevado, pues a lo mejor, seis meses. O sea, ya vivíamos en esta casa cuando he empezado. Pues la semana pasada, por ejemplo, tenía que estudiar barre. Y era como, Noah no quería que no estuviese con él. O sea, no quería estar él jugando y yo al lado entrenando barre, ¿no? Pues Noah en brazo. O sea, es como que antes pensaba, paralizo todo y estoy con él. Y eso me traía felicidad porque era como, estoy con él. Pero a la vez no estaba 100% presente porque en mi cabeza llevaba la carga de las cosas que tenía que hacer, ¿no? Que eso, muchas veces te carga la culpa porque no estás 100% para tu hijo. Porque mentalmente estás pensando en las cosas que tienes que hacer o que te gustaría hacer. Y luego, si intentas hacer las dos a las veces como que no estás fully, ¿no? Como al 100% ni en el trabajo, ni en las cosas, pon deporte o limpiar o lo que sea. Ni tampoco en tu hijo. Y yo al final he encontrado un balance en el que digo, pues eso, antes le he dado un trapito de lo suyo. Y digo, mira, es naranja, tú limpias. Y se ha entretenido, ¿qué? Tres minutos. Pues bueno, pues tres minutos, ¿no? También como que me ve a limpiar. Como incluirlo en las tareas de casa para que las vea normal y para que forme parte de ella. Y yo al final también avance con cosas del día a día. Lo mismo hago para cocinar, lo pongo a mi lado, le doy un trozo de plátano, o me lo pongo en la mochila, o lo cojo en brazos. Pero al final es como eso, como... No solamente incluirlo él, sino hacer mis cosas y sentir que, bueno, pues que él forma parte de mi rutina. Yo formo parte de su rutina. Que porque no esté así... O sea, que estar así delante de él, mirándolo como juega o cantándole todo el rato, tampoco significa que sea mejor madre. O que sea... Y no hacer lo que sea peor madre. No sé si me estoy explicando. Pero es como yo pensaba antes que era o cero o cien. Y ahora pienso, pues... Pues no, o sea, pues él se divierte y se distrae viéndome hacer cosas. Y a mí me da satisfacción ver que consigo cosas, ¿no? Que no es que me levanto y estoy así solamente con él. Al revés. Es como que hacemos la vida los dos juntos. Y eso... Eso. Y también me encanta que quiera estar conmigo, que me necesite. Y quiero que él crezca sabiendo que yo estoy ahí cuando me necesita. Ahora porque es un bebé, pero cuando sea más grande sabrá que estoy aquí y que puede contar conmigo. Y es la forma en la que me gusta verlo. Así que, bueno, ojalá nos salga bien. Y ya te digo que, ¿sabéis cuándo mirábamos a nuestros padres? Cuando éramos pequeños mirábamos a nuestros padres o mirábamos a los adultos y decíamos... Jo, tienen la vida, ¿no? Como que tienen las cosas súper claras. Como mi papá y mi mamá saben lo que hay que hacer. Y luego te haces papá y mamá y te das cuenta de que en realidad no. O sea, que en realidad todos vamos averiguando un poco sobre la marcha, aprendiendo, equivocándonos. Y pues según vamos haciendo. Y yo con la maternidad, o sea, creo que en la vida adulta te das cuenta. Pero con la maternidad aún más... Por la responsabilidad que conlleva que otra persona dependa de ti. Y no solamente para comer y para esto, sino a mí me hace pensar en el futuro. Que dependerá pues de si es mejor o peor persona. De si se va a frustrar más o se va a frustrar menos. Si va a ser más paciente, si va a ser menos paciente. No sé. Yo también es que soy muy overthinker. Que como que pienso mucho las cosas y le doy mucha vuelta a las cosas. Pero eso es como que me siento responsable en parte de lo feliz que él va a ser en el futuro. Dependiendo de cómo lo eduquemos nosotros, ¿no? Como... Pues eso. De cómo sepa afrontar las cosas difíciles. O del cariño que necesite. De que aprenda ahora mismo, por ejemplo, lo importante que es el cariño. Los abrazos. O el estar ahí para los demás. No sé. Esta charla no venía al tema con la limpieza, pero os la he contado. Lo que quería decir era básicamente que yo antes me sentía muy culpable cuando no estaba al 100% así. O cuando estaba haciendo otra cosa y no estaba con él. Entonces, si a alguien le sirve. Que cada uno tiene que encontrar su balance, ¿verdad? Sí, qué contento está con mamá. Qué contento está cuando este niño no está solo. En fin. Voy a seguir limpiando. No te enfades. Voy a coger los libros. Ya vengo. No te enfades. No te enfades. Que no te enfades. Ya vengo, cariño. Mira, ya viene mamá. Ya está aquí mamá. Ya está aquí mamá con todos tus libritos. Sí. Ya, ¿este es el que te gusta a ti del astronauta? Venga, lee el del astronauta. Venga. Vamos a poner el resto de libritos aquí. Los que son de mayor arriba y los que son de bebé abajo. ¿Va? ¿Vaれて? Verete. me he venido a hacer la comida estoy haciendo tortilla de espinacas cuánto tiempo sin comer tortillas al vamos a hacer dos años de veganos los hemos de veganos no sé si hemos hecho ya los hemos hecho ya ya estamos casi en agosto dos años siendo veganos y antes de eso yo era vegetariana sigue comía huevos pero bueno dos años sin comer tortilla he descubierto o sea viendo cómo hacer recetas nuevas para noa y que se podía hacer tortilla con arena de garbanzo y el otro día en el súper la vi y dije me la llevo no os podéis hacer una idea solamente lleva el garbanzo triturado y no os podéis dar una idea de eso estuve buscando nutricionalmente como era sobre todo por ver pues eso que nos aporta y sobre todo que le aporta no a que es el que más controlo que las comidas sean equilibradas rica en vitaminas y minerales tiene un montón de fibra ayuda a la digestión y a la salud del intestino tiene hierro folato y tiene 21 gramos un cap son 21 gramos de proteína así que a tope estaba buenísima además de sabor como que tengo que quitarme cosas de la nevera voy a hacer un mix de ensalada y tortilla esta es una comida súper de mi madre sobre todo comida para cuando no sabemos qué comer o cena era súper cena comer tortilla francesa pero yo la he hecho con espinacas cuánto tiempo sin hacer esto se me ha pegado está bueno la boca de noa está bueno sí igual esto es muy grande se lo parto en dos crees que te puedes esperar a que se enfríe un poco tortilla esto tiene que enfriarnos un momento tiene buena pinta o no tiene buena pinta mi tortilla vea los piecetillos esa el pan que ha hecho tu hijo está buenísimo y nos hemos hecho un pincho de tortilla buenísimo vamos a matito para no hay para la mami quién vas a ver chupar en pajita en españa con el calor que hace muy bien mi amor esto está buenísimo tío para distraerlo dejé de organizar la habitación y me fui a hacer la comida porque a veces pues eso romper y cambiar de actividad lo distrae y efectivamente lo distrajo la tortilla buenísima 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 de hecho le di la media en plan esto es muy grande no se va a comer media se comió primero media y luego la otra media se la comió entera y nada nosotros comimos disfrutamos un montón de la comida y después durante la siesta de noa corrí al estudio estuve practicando yo sola y me volví porque la idea era llevarme a noa pero no sabía bien si me iba a dormir allí si no me iba a dormir allí entonces como iba a hacer una siesta larga y la estaba haciendo larga en mitad de la siesta el día pago yo creo que esta si está va a durar más porque no es normal que todavía no se haya despertado y eso he vuelto a las cinco y todavía estaba se acaba de despertar como hace quinte minutos así que muy bien ahora ya pago ha terminado de trabajar yo estaba merendando con noa pago está merendando mientras terminaba de trabajar es muy gracioso que no ha empezado a beber ayer con pajita o sea yo he estado practicando con él día sí día no desde hace un mes y ahora ya sabe beber y tenía yo como las ganas de que bebiese este verano para cuando vayamos a españa como hace tanto calor pues que sea más fácil mantenerlo hidratado sin ponerlo chorreando y también en el avión que sea más fácil pues eso que beba además de la teta que beba agua para mantenerlo hidratado porque en el avión pues eso te deshidrata más rápido y nada estoy emocionada emocionadita se ha tomado su primer smoothie con pajita y me hace mucha ilusión y nada ahora vamos a ir a mirarlo de la maleta y a donar unas cosas a la tienda de segunda mano y con suerte estamos antes de que se haga de noche de vuelta para la rutina de noa y para cenar así que eso os cuento aquí está pituminiqui pituminiqui hola 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 pituminiqui hola 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!